Durante este miércoles, personal del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE, luego de ser ignorados por los diputados, vaciaron seis camiones de basura frente al Congreso del Estado de Nuevo León a modo de protesta contra la nueva Ley de Residuos. Esta misma menciona que los municipios podrían hacerse cargo de la basura, situación que amenaza directamente a su empleo y, advierten, podría aumentar los costos de recolección para los municipios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.